un nuevo vídeo para este canal y como pueden ver en el título de este vídeo va a salir un nuevo evento donde nos van a regalar diamantes totalmente gratis así que si quieres conocer este nuevo evento que va a salir que te voy a estar bien antes de comenzar con lo que es este vídeo entre comillas quiero decirles que si son nuevos en este canal se suscriban y que dejen su buen like para que sigamos trayendo este tipo de contenido también recuerden que hay un sorteo activo de diamantes y para participar es muy sencillo lo único que tienes que hacer es suscribirte dejar me un like y comentar algo positivo bueno vamos a hablar un poco sobre este nuevo evento que va a salir como estarán viendo en pantalla se filtro este evento donde por cada vídeo que veamos por cada publicidad que veamos nos van a regalar diamantes no sé si free fire ya esté muriendo no sé si free fire se esté quedando pobre se esté quedando pobre porque por esa publicidad que nosotros veamos nos van a regalar diamantes como acabo de mencionar el vídeo dilata entre 15 y 20 segundos así que lo mínimo que podemos ver son 15 segundos y si ya te quieres alargar y ver todo este vídeo pues ya te ves los 20 segundos este evento dilatará entre una semana y una semana y media también dicen que saldrá una actualización dicen yo en la personal no creo que salga pero dice que saldrá una actualización donde se vienen nuevas armas y nuevos skins para este evento sólo nos regalarán unos cuantos diamantes la verdad no es una gran cantidad no te van a regalar mil diamantes ni dos mil sino que sólo hay un límite específico pero se aproxima y se filtró que va a salir un evento que se llama evento nocturno donde también nos regalarán diamantes totalmente gratis jugamos vamos a reclamar todos los premios que nos hemos ganado por no jugar free file como una semana vamos a aceptar todas las solicitudes espero y poder verdad y si puede si puedes o si se pudo si se pudo como será lo que yo ya vamos a canjear todo esto que tenemos ok no es como que sea la gran cosa este skin pero bueno para tu repertorio de skins no estaría mal desbloqueamos a la grosa no es que me coyo salir y es el líder y vivir explotar a mí bueno voy a vamos a jugar esta partida para que el vídeo no se haga tan corto se imaginan que vaya para esa casa y me maten y al final el vídeo se quedó corto no 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 como creen como creen vamos a vamos a intentar jugar bien bueno no es que se me dé mi jugar esta cosa pero bueno vamos a jugar le vamos a meternos sus buenos headshots a los vatos que están por acá bien de un vato que estaba por acá pero no sé dónde se encuentra tenemos una mirada hay un ratoncito dudo poderlo no hay un mato arriba no 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 vamos arriba digo vamos por ahí la cara ah no 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 dónde está dónde está el vato amigo pero bueno ah qué bueno es que ojalá y te mate ojalá y es que si no te matan ay no me digas No me digas Pero bueno Espero que les haya gustado este video Recuerden que este evento Va a salir Entre esta semana Y la que sigue Recuerden que nos van a regalar diamantes Por cada publicidad, por cada video Que veamos Y que se aproxima que va a salir una nueva actualización La verdad en lo personal Como les digo, yo no creo que salga Pero bueno, en si hay probabilidades Y en si no hay probabilidades Bueno, si hay, si hay, ya que si hay que decir la verdad Pero bueno, hasta acá dejaremos este video Espero que les haya gustado Y si es que les gustó, suscríbanse Déjenme un like Y nos vemos en el próximo Chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau